haya partido de fútbol que no tenga algún incidente, alguna agresca en el público y si no es de equipo contra equipo, es dentro mismo del mismo, o dentro del mismo, ¿no? del mismo cuadro ocurrió nuevamente ayer al terminar el partido en el que ganó Cerro Porteño y pasó a la siguiente fase de la Libertadores facciones del grupo Comando y del grupo La Plaza generaron disturbios y se enfrentaron entre sí y afortunadamente esta vez no hubo heridos de consideración ni grandes pérdidas materiales la policía, la montada, los antimotines, afortunadamente intervinieron de manera oportuna para evitar que estos incidentes pasen a mayores La salida, en verdad, tuvimos intentos de... algunos incidentes entre las barras Comando y La Plaza tuvimos que utilizar la fuerza de la... la fuerza de apoyo táctico, la montada, el grupo antimotines en su... en su dimensión completa y también personal de prevención y seguridad que estuvimos en el lugar ¿En total? En realidad, o sea, en total el personal involucrado en el evento... la fuerza de 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 la fuerza